Cuando va cerca de casa de gobierno, ¿dónde estaciona? Y cerca ahí del parque cívico. Bueno, hay unas partes donde no estaban habilitadas para poder estacionar, dejar el vehículo. No. A partir de ahora, tienen desde hoy estacionamiento a medida. Exactamente. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas, 270 plazas que ahora son parte de este sistema. 10 pesos a la media hora con tarjeta. Bien. ¿Y cómo lo han tomado los conductores? ¿Bien? Bien, por lo menos lo toman bien. O sea, es una cosa seria, es una cosa seria. Y se regula más el tránsito. Y se regula más el tránsito. Bien. ¿Qué horario cobran? De 8 a 14 horas. Bien, perfecto. Bueno, ¿y los fines de semana también? No. Por ahí la gente también ha sorprendido. Sí. Como te decía, ¿viste? Más o menos mi compañero ha tenido un par de inconvenientes por el tema de los policías, ¿viste? ¿En el lugar? ¿No quieren pagar? Y si el auto es del gobierno, no tiene que pagar. Pero si es de ellos, sí. ¿Me entendés? Claro. ¿El particular sí tiene que pagar? El particular, sí. 10 pesos a la media hora, como en todos lados. ¿Y a ustedes, como trabajador, les conviene? ¿Están bien? Sí, estamos bien. Bien. ¿Cuántas tarjetas? Podría subir un poco, porque ya 10 pesos no es nada, ¿viste? Claro. ¿Cuántas tarjetas les entregan por mañana? 200. 200. Acá en esta cuadra, 200. Bueno, allí está la novedad. Ustedes ya saben, a partir, entonces... Desde hoy. Desde hoy, exactamente, de lunes a viernes, cerca en las inmediaciones del Parque Cívico y Poder Judicial, van a tener estas 270 plazas que ya forman parte del estacionamiento medido de capital. De 8... De pesos por ahora. Claro, de 8 a 2 de la tarde. Sí. Después de las 2 de la tarde, estacionamiento libre.